Kenia ya tiene nuevo presidente, se trata de William Ruto. La comisión electoral de ese país le ha proclamado vencedor después de que obtuviera poco más del 50% de los votos, lo que le situaba prácticamente en un empate técnico con su rival, Raila Odinga. El país ha vivido varios procesos electorales que han acabado en derramamientos de sangre y acusaciones de fraude. El vicepresidente keniano, William Ruto, ha ganado las elecciones kenianas con un 50,4% de los votos, según los datos anunciados por la comisión electoral del país africano. Ruto se impone así por un estrecho margen a Raila Odinga, según ha informado el presidente de la comisión electoral independiente y de fronteras en una rueda de prensa difundida por redes sociales. El anuncio del resultado final de los comicios ha sido retrasado varias veces debido a las acusaciones de fraude electoral planteadas por la campaña de Odinga. Más de un millar de personas murieron tras las elecciones de 2007 y otro centenar en 2017, durante la reelección del mandatario saliente Urugu Keniata. Odinga, elegido por Keniata para la sucesión, llevaba días al frente de las encuestas antes de la celebración de los comicios. That this country is going to go.